hola chicos como están bienvenidos a su canal mesalian video channel estamos en el vídeo número 43 de la serie de skins de suscriptores gracias por dar tu skin sabes que me salen te manda saludos y aparte hace tu skin para ti si chicos bueno vamos a comenzar ya este vídeo y te invito a suscribirte aparte de suscribirte también hacerte miembro del canal ok chicos pues comenzamos con este vídeo 43 comenzamos con la skin de el guasa angustín guasa guasín jajaja bueno guasa guasín te mando saludos de donde seas y aquí está tu skin y vamos a hacerla de una vez ok el contorno muy bien ya así que qué bonita es que me pediste la bufanda roja de a paris a ver súper guapísimo barren jajaja y también te vamos a colocar la piel de oso del desierto bien y la chica de oro más aparte también me pediste si me equivoco la nube o va a estar muy lluvioso muy bien y qué vamos a hacer con tu skin guasa bien vamos a hacer el tiempo de oro de la rata del sujeto de pruebas un chicos pues vamos a ver si podemos hacer vamos a pasar a la rata pero vamos a ver si podemos hacer también tiempo de oro con tu esquina ok bien vamos va a ver la puerta me pegó a la rata muy bien ahí está listo ya tenemos abierto donde vamos a ir contra el rato para esta que le tiene muchas inyecciones bien ahí está ven nada más el sótano el sótano de la casa gigante aquí sí está gigante ahí viene la rata el sujeto de pruebas número 1706 quién sabe qué será ese número que es el 1706 pero bueno luego lo vamos a investigar tírame tírame tus patatas chicos ya vieron que tiene todavía todas las gringas conectadas esta malévola esta rata está enloquecida con tantas inyecciones que el de la miel púrpura no la miel púrpura no la miel púrpura sí que el científico le ha hecho pruebas y pruebas toma el primer golpe sí primer golpe para la rata espantosa y bien el segundo golpe uno más uno más chicos ya vamos a pedir contra la rata acá está ahí no hagas barra guía eso y vamos me tira con su colota ahora sí ya tercer golpe chicos tírate tírate ahí está bien ahora sí ya vencimos al sujeto de pruebas a la rata el culpable de todo es el científico porque él está experimentando con la miel púrpura y esto está delicado chicos vamos ahora sí ahí está córrele corre barren brinca salta haz lo que quieras pero salva ya al citó viper tres minutos con 10 segundos tiempo de oro ya derrotamos a la rata ahora sí guasa guasa bien chicos pues ya terminamos las primeras quien de esta serie de los suscriptores y vamos con la de juan joaquín martínez porque martínez y 9g x tu skin ok vamos a hacer tu skin Joaquín te mando un saludo un fuerte todo te saludo muy bien vamos a hacerlo vamos a comenzar con me dijiste si no me equivoco Joaquín los lentes ama bird si verdad vamos para abajo vamos a abajo 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 más abajo ahí está la misma pero aunque hay un bien ámbito ámbito ok bueno ama bien por decirlo por eso porque está todo junto a mamá pero ok bien chicos oso de oro y también me pediste la mascota claramente si está pero también me pediste y me pediste parte de la chica a la capa de oso bien y qué más que más tenemos aquí la chica ya está la mascota bien ahora sí ya estamos con visitas no ofrece la chica la chica de arco iris no la cinta de 8.000 pero ahora sí ya vamos vamos Joaquín estamos con este récord por el tiempo pero de este reto vamos a hacer lo siguiente ok pero vamos por aquí vamos a hacer un poco el book linchado de la casa de las sierras ok aquí te pones algo y acá bajito mira si ves eso ven como se pichó le quitamos el pecho y mira las monedas como desaparece mira vea voy a viste las monedas como desaparecen perfecto si estamos haciendo el efecto gris y también el corazón el corazón se desaparece ahí está bien nada más el nicho de la casa de sierras del valle de las niñas es perfecto perfecto me agrada tanto me gusta mucho todo esto si está ya está hoy está viste 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 como pulsa pero ese corazón ya lo viste verá si eres un lenguetudo aquí está tu lengua jajaja bien chicos pues ya estamos haciendo este book tan bonito que si tú no lo sabías pues ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes me salen te muestra todo lo que aprene jajaja Dios chicos ya listo o listo ya vámonoslo como que ya es tarde si ya mejor vámonos jajajaja para la siguiente skin que siguen eh josep valles josep valles 90 10 bien josep valles ya que está tu skin de gorro de navidad que me pediste bien te mando un saludo josep valles josep valles 90 10 bien josep valles josep valles perfecto vamos a hacer tu skin y me pediste de pues si me pediste del gorro de santa claus allí está pero sin barro allí está muy bien perfecto como cuerpecito que le vamos a poner a este barren mmm la capa roja un camperosito rojo jajaja barren eres un camperosito rojo la chica invisible y que más me pediste mmm pues ya con eso y siempre la mascota de mesalian que le encanta la cacatúa su pajarita cacatúa y que vamos a hacer mmm vamos a ir a la colmena vamos a vencer el tiempo que me pidió de 5 minutos ok dice haz la colmena vencer a mi hermano si en menos de 5 minutos pues vamos paliachico ay no puede ser porque se cayó mesalian un token capital o ya tenemos 8 tokens capitales hay ven las abejas hay ven las abejotas uy vamos a hacerlo muy emocionante porque siempre hay que hacer todo esto emocionante y divertido no puede ser aquí está plataformas hoy está llegamos en buen tiempo aún así llegamos en 27 segundos es un buen tiempo para barrio bien ahora a donde vas ya me metí a la colmena hay un montón de abejas ahí está la máquina de windows ahora sí ya vamos a llegar pronto pronto ahí está el truco este truco está genial ahí le cortas muchos segundos al tiempo de oro bien y aquí también no no pude hacerlo barren porque no te caíste no pude no pude me salió bien vamos muy pronto muy pronto contra la mira abeja ahí está miran los cuadros de las abejas los antepasados que padrísimo mi hermano ahí está mi brother el hermano malo de maléfalo malévolo prepárate a punta y fuego mira la cacatúa la cacatúa vuela bien chicos ahí está la mira abeja muy bien vente conmigo no me vas a hacer nada cuidado cuidado que te va a bombardear con su pelita y te quiere picar a llevar los besitos de miel púrpura no 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 te caíste barren es que me estaba jajaja 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 ahora sí vamos a tener que pasar estas plataformas y llegar así contra mi hermano ahora sí vente brother vente que te voy a dar unos golpazos tírame tírame tus bolas moradas tírame tus bolas moradas ahora sí ahí está tírame la otra tírame la otra tírame la otra pero eso no ya perdí tiempo ya perdí tiempo no ahí está tienes la tíresla a la vez esa la otra otra más típico tómalo hay estamos moviendo que cuatro minutos cuarenta y tres si caes No se cayó, no, no puede ser chicos, me pediste, ay, que, 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 me lo pediste 4 minutos antes de lo hacer, si, oh, que emocionante Uy, casi no hago el tiempo que me estas pidiendo, caray, pero si lo hice, perfecto, pues ya hicimos tu skin, que sigue, que, que, que sigue, que otra skin y que mas me estará pidiendo Pues ahorita lo vamos a ver, allí esta, 4.56, Max Josué, K, H, F, U, F, U, Max Josué, te mando un saludo, Max Josué Ya esta tu skin, y me pediste lo siguiente, Max, Max, vamos a hacerlo, si no me equivoco, creo que es la cara hinchada, si, verdad, no, o no, no, ese es otro skin Bien, bien, vamos a hacer tus skin, oh, lentes, amabeur, perfecto, y vamos a hacer desde cuerpo ¿No creo que una tortuga? Una tortuga, si, el caparazón de tortuga, y también el hermano morado, si, si, ahí está, acabamos de derrotar chicos Y, la chica invisible, bien, y que vamos a hacer, que me dijiste que hiciera ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!